Tras y ahorita está en posición de volar Sí, sí, pero sí Este... Mira los ojos Nos está queriendo intimidados Mira, me hechizando Tecolote, búho, es lo mismo ¿Qué hubo raza? Miren, aquí otra caminata más Este, aquí está una cueva, según yo le dicen, la cueva Cubito Vamos a ir a subirla Yo ya la había subido anteriormente Pero no las encontré Este... Y vamos a ir a ver si las hallamos Y vamos a hacer una caminata ahorita hacia aquel lado Este, ya venía apurado por bajarme del carro Porque ya venía con canciones de ¿Quién como tú? Y pura de esas, este loco Mira, Gordonio Allá se divisa una casita abandonada Una construcción vieja Este... Está bueno el paisaje, ¿no? Está suave Andamos exactamente Atrás del cerro de los pinos El campestre Y anote este, ¿no? Hacia allá se encuentra la poza Y aquellos cerros Sí, no sé de dónde sean Ahora que empiece la temporada de lluvia, pollo Cinco animales Muchos animales Sí, lo que estoy esperando Oye, gorgo ¿Qué tal te parece esta piedra? Comenta Esta piedra, raza Está especial Para hacer un asador Lo que le vienen comentando al pollo aquí Esta cuadradita No, está bien maciza la piedra Este loco se dedica al vitropiso A pegar piedra Luego vamos a hacer Algún asador, pollo Es lo mejor Lo amo Sí, y vamos a venir por material Y un buen asadorcito Vamos a hacer ahí para Mira Para los taquitos O está bien maciza Y bien veteada está, ¿no? Sí, está Aparte de veteada, güey Tiene buen color Tiene figuras donde Tiene cara, pues Para irla acomodando A ver, déjame acerco Tiene cara Según yo Esta es la cueva Cubito, eh Porque es cuadradita Oye, como que cayó Un fregazo de ahí Qué buena chimenea tiene No se dice nada abajo Ya vi Ahí quedó aplastado Se escucha abeja Y hay bastante abeja Algún hambre, eh Tiene haber panal, pero Aquí, mira Cómo está el suelo Ha de ser el echadero De algún animal ¿Sabes qué? Me voy a subir para allá Para la chimenea, verá Voy a salir por arriba Cuando llueve Hace cascada Aquí, no No va a ser Voy a salir para ti, güey Dale Ahí, pásamelo No se distinguen pinturas Nada, ¿no? Fue lo que ando buscando Pero Bueno, vamos para arriba ¿Dónde está a subir? Vamos Ahí, inténtale Vamos Déjame un par de arriba Para que no caerte encima Échale, gorgo Tú puedes Ánimo No creas que de barro Alguien tiene el puma Ándale Saludazo Al Kiko Evigme Por favor Ya no le andan mirando las nalgas Se me va a desgastar el pobre loco Ya por si no tiene Y todo el chingo día le ando soldando en la cementera Al Eduardo Romero Y al Monkey López Ánimo, ¿no? Ánimo, raza Este, ahora sí Vámonos para abajo Y ahorita A ver de quién más Ya me atreve Vámonos Y esa raza Pues a los que estamos mandando saludos Ya saben Darle like Suscribirse Y dejar comentarios Para que este canal Siga avanzando Macizo, raza Estamos pendientes Ya, encontré el chucote gordo A ver, quita la otra Esta otra arriba Tráete la pa No, no la vamos a comer Esta es la La savia que da el mesquite Si esto se fosiliza Se convierte en ámbar Pero es un proceso Que tarda algunos miles de años Pero ahorita No la vamos a comer Es la savia Que produce el mesquite Al tener una herida Una Un daño ahí A ver Sí Sácala Ahí tiene alguna siempre Ahí está otra gota Otra gota de chuca Está saliendo La rata La chucata Está rica Está buena Un saludazo A mi compa Ramsés Que ya tiene rato Que no sale Dice Yo te aprecio Ok, gracias Me alegra saberlo Aquí está una Una lasca Una lasca De aquí Muy buena flecha Donde ves a cabo Ahí se ve el trabajo Que tiene Aparentemente Es una piedra Y si es una piedra Pero ya cuando Tienes el ojo Un poco entrenado Te das cuenta De los bordes Esto es un cortador Con eso Entre la piel Y la carne Se usaba Para desgarrar Como un cuchillo Un cuchillito Le decimos Cortadores O traspadores Cómo tiene trabajado Los bordes O sea Lo trabajaban Para sacarle filo Y con esto Ya cortaban Y esto Para la mayoría Es una piedra Si se dan cuenta El golpeteo Que lleva Haciendo este movimiento Sacan gajos Y en cada gajo Ya trabajan Para sacar Una punta De flexión Pero Ahorita en la caminada Encolto una manita Le habla el gordo Aquí está la manita De piedra Bien boleadita Para ese huevito Está bien lisita No sé si se distingue Aquí la parte En la que En la que raspaban Con esa se utilizaba Para moer Con esta Moleando En el metate Nomás que Ya se debe Llego al metate Alguien Está muy bonita La pieza esta Los años Que tiene de historia Y pues la voy a seguir Que siga Descansando aquí Porque la verdad Que ya tengo Algunas Algunas cientas Yo creo Una flechita Ahora le vamos a caminar Para allá Para 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 aquellos cerros Pero venimos bien cargados De chucata Airen Para entretener el diente Un ratito Porque no trajimos lonche Nada Vamos a subir Aquellos peñascos Y a ver Que nos sale Vamos Todas sus botellas Miren Todo el cocinero Que están haciendo Nomás Contaminando El desierto Hay que ser más consciente Raza Hay que ser más consciente Si ya vienen Traen sus botellitas Llévese las botellitas No les pasa nada Oye Vamos aquí A este peñasco Lo vamos a subir A ver Como está el El atardecer Llegamos a esta cuevita Y miren nomás Lo que me encontré Un pedazo de olla De los indios ¿Vete? ¿Te está detrás, pollo? No Estoy viendo Que están entrando abejas No Si ya las vi A ver si Se alcanzan A ver las abejas Ahí se divisa El enjambre Bueno Bajámonos para atrás ¿Qué? ¿Nos vamos para Bajar los peñascos? Vamos allá Sobre, pues Miren Veníamos bajando Por otro lado Para evitar las abejas El animalón Que nos topamos aquí Yo creo que no intenta salir Porque está muy chiquita La grieta Y parece que está Un Aguaderos Un ala lastimada Aquí se ve medio chueca Pero puede que tenga La piedra Aquella también atrás Y ahorita está En posición De Sí Está en posición De volar Sí, sí Pero sí Este Mira los ojos Y se Nos está queriendo Intimidados Mira Me está chizando Tecolote Búho Es lo mismo Este La especie Se llama Búho virginianus Habita Bastantes partes De México Estados Unidos Este es el ave Nocturna Principal Que se alimenta De roedores Serpientes Lagartijas Y otras aves También Este Hace un control De plagas Estupendo Entonces La verdad Es que no tiene Caso Que lo maten Lo triste De la realidad De este animal Es que la gente Estamos en el año 2022 Con celulares Y mucha tecnología Y tienen brujas Todavía Este Y los confunden Con 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 Nahuales Brujos Brujas Yo creo que Ya hay que dejar Esas creencias Este Por fuera Y Y Hay en la cementera Este Me acuerdo que Mataron una lechuza Unos compañeros Unos compañeros Que unían del sur Porque Son brujas Me dijo Por eso La mataron Al día siguiente Llegó un buitre A convencer a la lechuza Y lo mataron Que porque Son del diablo Y Era con medio coraje Oye Pero lo que si miro Que me estoy chizando Mira como se me queda viendo El corazón Te está latiendo Te está latiendo Estoy sintiendo Que me esté chizando El color Este No Oye En serio Gente Por favor No piensen Que son brujas Que son del diablo La verdad es que no Este animalito Está exento De todo ese tipo De creencias Denle su lugar Como un gran Un gran comedor De roedores De hecho Ahí se mira El popó Donde él se mete a comer Aquí Donde hay mucho roedor Mira De hecho Yo creo que quedó Lastimado aquí Porque no No intenta irse O nos tienen miedo Pues gente Si ven uno Por favor No lo maten Hay que dejarlo ser Y hay que empezar A creer en otras cosas Ya Hay que dejar Dejar esas creencias En el pasado Corgo Vamos a dejarlo ser Porque No voy a ser Que nos embruje Córtale Córtale Con una Con esta Aguanta Nada que no Si No se acabó De encontrar un camaleón Aquí se le dice Camaleón Pero su nombre es Lagarto cornudo Lagarto espinoso O piranosoma Solares Esta especie Cuando se siente amenazada Arroja sangre De los ojos Hay muchos videos Sobre eso Vamos a mostrárselo Bien Bien Camuflajeado Según él Vamos a mostrárselo Un saludo A mi compa Mario Mario Maya Que me había comentado Que quería Que grabáramos uno Cuando empezamos Los videos Y aquí está Para mí Esta es una hembrita ¿Por qué? La hembra Tiene aquí Así como se ve Y el macho Aquí tiene Abultado Y luego la cola Delgadita Ahí está La iguana cornuda Del desierto Qué bonito ¿No? Sí Es piranosoma Solares Solares Hace alusión De cabeza Cabeza de sol Por como tiene Las Las espinas De la cabeza Como quedan Los colores Con la soplada Estas partes Le ayudan Bastante A A Camuflarse Yo tengo entendido Pues bueno Yo he escuchado Que este animal Se deja comer Por la víbora No es cierto No sé Y entonces Luego menea la cabeza Para cortarla por dentro Ajá No porque una serpiente Por lo general Matan a su presa Y luego se la comen Ah ok Y por ejemplo Ante una chicotera Que yo he visto Chicoteras comiéndose Esta especie Se lo tragan Se lo tragan Es mito Es mito de la gente Que lo ven lógico Que hagan eso Pero no No están tan fuertes Como para cortar Un animal De adentro Para afuera Sancito Otusa Del desierto Es el animalito Que les comentaba Ahorita No Está Hace el equivalente Al perrito De la pradera Pero de aquí Del desierto Échale Mira Es macho Ahí se le ven Las bolitas Sale Para frente Sí Ahí se está viendo Me voy a ojar Para que sepa Que corre Ahí está Ahí está La madriguera Ah ya se fue Cierras al pollo Ahí había un gila Desde lejos Lo vio este wey Vete 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 Gira Ya eso Está bien grande Andamos de suerte Está bien grande Este Sí Está más largo Que el otro Se ve más vivo Que el otro También Sí Ya Vamos a hacerle Un poquito Espacio Rápido Ajá Esta Es la huella Que deja El monstruo De gila Panza Y cola Arrastrando Y al lado Las patitas Si alguien Lo ve En su terreno Algo Para que Ubiquen Más o menos Lo que es Allá va Se une Ya se me van A salir Mis palabrotas Ah va a corte Un venado Es lo rezo Que corra Es todo Lo que corre Este animal Miren Donde van a alcanzar Una liebre Un venado O a una persona Si La vez pasada Se me olvidó Comentarles Cosas Sobre este animal Ahí se las voy a mostrar Ya está el agua Verás Voy a traer agua Si Mira ¿Te acuerdas del otro? Tiene otro tono Más amarillento Si No estamos en nada No estamos en nada Este es su maxilar Aquí es donde se encuentra Su glándula De veneno Tiene una lengua bífida Como la de las serpientes La saca Hace esto Y detecta los químicos Que se encuentran en el aire Ya ven donde está Un tratón Un ave O donde un O un animal Puso sus huevos Lo que se me olvidó Comentarle la vez pasada Sobre su piel El tono de su piel Y las formas Son igual que las huellas digitales No hay dos iguales En el mundo Ah ok No nunca vas a encontrar Dos exactamente iguales Son como las huellas Y esto era Lo que quería Estos se llaman Osteodermos Son Son Adentro de cada escama Hay una bolita de hueso Por eso son tan 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 duros Ok Y hay muchos mitos Que si los aplastas No les pasa nada Ahí está sacando su lengua Ajá Si ves las dos puntas Si ahí se ven clarita Mira Ahí se vio clarita Ah Y hay unos mitos Muy importantes Que si lo aplastas No le pasa nada La gente Comúnmente te dice Que yendo para San Pedro Venían en su pica Y que lo aplastan Y que se botó el carro Y al animal no le pasa nada No es cierto eso No es cierto Pero la realidad Es que si le haces Una buena pedrada Lo Lo matas al animal O sea Si está duro Pero no No tanto No para tanto Mira Iba saliendo de De la tierra Está todo lleno de De tierra Bueno Vamos a dejarlo ir Y Andamos de suerte Ahora si Bueno Nos falta la víbora Nada más Nos falta la víbora A ver si el camino Este Te toca No 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 Todo bien Todo bien Así Bueno Vamos a lo hacer Mira Hazlo más para allá Para que si no llegue Pasar un carro Ahorita Por este camino No comen Muchos Muchos Ellos No Se alimenta De huevos Tenedores Lagartijas Serpientes Te digo Porque hay mucho Muchos Muchos Aquí No Ahorita Le vienen Huango Los Muchos Vamos Se quedó quieto El carnalito Ahí Llevo dos en el año Lo que pasa Que anteriormente Yo salía más A buscar Piedras Flechas Y ahorita Ya me estoy Dedicando un poco Más a lo que son Los animales Te quiere intimidar Pues ahí está El monstruo La gila El oderma Suspectum Ahí lo dejamos Entonces Ahora si Raza Miren Aquí dejamos Este video Nos fue muy bien ¿No? Pollo Nos fue bien Bueno Animalitos Salieron Que no esperábamos Que encontrarnos Ni el gila Ni el gila Ni el Nada Y veníamos Por la cola seca Pero se le seguimos Debiendo Y Ahora si Pues le dejamos Aquí atras El cerro de los pinos Que está bien bonito Y Y no se les olvide Darle like Dejar comentario Y suscribirse Y a la campanita Ya se acordó Ahora si Ánimo Nos vemos Para la otra Que don't Y planning en mi El cerro de los pinos servant Y ¡Gracias!